Saludos, soy Maribel Núñez de Agenda Solidaridad República Dominicana y hoy nos estamos uniendo al gran clamor internacional que exige el fin de una política agresora como es la política de Estados Unidos en contra de una nación que construye una revolución humanista. Cuba, al igual que todas las naciones del mundo, se merece respeto a su soberanía, respeto a sus derechos como nación y respeto a los derechos humanos de su propio país. Las políticas agresoras económicas y sanciones económicas y el bloqueo económico de Estados Unidos violan los derechos humanos de todo el pueblo cubano y ya basta de políticas colonialistas. Es sumamente importante que tú que me estás oyendo levante tu voz a favor de Cuba. ¡Viva Cuba Revolucionaria!